Música Pues si... Nadie está sentado, solo ponélo Ja 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 Ya está grabando Si Ya me voy a sentar esa llave Por qué? Pero vamos a poner una balancía Es que ya está grabando Si Mentira mira esta es la laura que pasa? a donde vamos? a servir la comida ya Wendy? ya esta grabado si, porque? pues si de sorpresa son sorpresas que nos depara el destino así es, son tardes mágicas desde el salvador se ve chiring rincón fly chile a vos te gusta miguel a la laura le encanta me encanta el chile mas el chile así a mi no chile jalapeño a mi no me gusta el chile por que Wendy? a mi no me gusta el chile tampoco por que para ti? no se mucho pica o porque es dañino? porque es dañino mucho pica y porque siento que me abogo y siento la boca así de tanto picante y ahora vivieras en México te digo que este morirá del hambre quizás porque allá solo comida a mi no los mexicanos que solo con chile hacen comida comen y todo a mi me gusta comer chile ok llegó aquí el tiempo la comida pero yo no veo a nadie en la mesa laura se va a servir sola dice bebe yo voy a llamar a la cipota que voy a comer y las bichitas aquellas que hay afuera yo creo que jugando andan a mi no los mexicanos mientras tanto nosotros acá estamos aquí viendo a la laura a la laura espantando ahí para que no les pare la mosquita verdad laura a lavarse las manos a lavarse las manos bichitas a lavarse las manos por favor a lavarse las manos por favor a lavarse las manos por favor comeer 4,5,6,7 son 7 bichitos vamos y a todos es que esas son de adultos ya a lavarse a lavarse a lavarse el chile el chile es mucho pica lavarse las manos a mi me dijeron que me hicieron chile y vino la mexicana salvadoreña me echó chile mexicana salvadoreña le dicen a la señorita Laura Laura en El Salvador es que una comida sin chile no es buena a mi hace daño, pero soy burra así como chile si es burra porque mucho chile conmigo en los riñones yo creo que el chile de palo natural yo digo que puede servir de medicina sirve para medicina también pero ya el chile es más dañino es más dañino que el chile de palo o sea el chile ya natural el verde hay mucha variedad de chile el trompa de chucho el trompa de chucho si es fuerte el diente de chucho el diente de chucho también el jalapeño el chultepe el chultepe el otro yo creo que sirvieron comida y a quien le sirvieron allá venga para acá bebe allí ve que se siente pasa adelante pasa adelante los chiquitines chiquitines eso esta paulita verdad paulita espérense espérense que vamos a hacer una oración después espalte las mosquitas eso y quienes van a comer todos todos yo no veo nada y laña Lorena que se hizo 3 falta como que como 5 ya no hay mas hijas aquí estamos ya repartiendo ya con comida pero primero le estamos repartiendo a los niños espérense amores no vamos a comer todavía porque vamos a rezar ahora vamos a dar las gracias a dios por sus alimentos gracias a las manitas de de las que prepararon y gracias gracias las manitas de no 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 cebollín cebollín pues señores y señoras acá estamos la familia sb en el almuerzo verdad ya listo y preparado chicas y chicos jajaja jajaja que feo me escuchas hablar yo verdad si vamos a dar las gracias por este almuerzo primeramente darle gracias a dios y lo vamos a hacer de una manera pues muy bonita orando verdad mamá francisca por ahí si si cada almuerzo pues vamos a vamos a dar una una pequeña oración por los sagrados alimentos acá están los pequeñitos del hogar y por supuesto toda la familia sb los integrantes las chicas y los chicos así que bueno pues este vamos cuánto va a tardar la oración madre un minuto de silencio ajá un minuto de silencio y llora gracias señor cierren los ojos estar ahorita comiendo estos alimentos gracias señor te damos que bendizca las manos de estas personas que prepararon el alimento muchas bendiciones y que bendizca esta familia y este grupo para que sean muy bendecidos padre santo te damos gracias padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre venganos a ustedes no 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 pues ahí está la oración amigos y amigas que nos van a ver a través de nuestro video del canal de salvador sb provecho chicas niños pequeños celita may mayteje coman ya mi amores eso sí que y coman ya a comer se ha dicho a comer se ha dicho no me gusta comer en reunión no le gusta comer en reunión no hay silla como parada hombre estamos faltos de recursos para comer silla las modelos comen parada las modelos parada y el banco que tenia a ese banco ahí esta un banco bebicha y el grano también se ha dicho una chile si le gusta el chile a la ladora estas mexicanas hubiera hecho mexicanas de mi nacido ya mi hija o Wow y aquí estamos el otro video y a comer se ha dicho chica yo todavía no voy a comer porque estoy dándole primero a mi bebé Tienes que comer primero y después yo Así es De primero los niños Después de uno ¿Vas a ir del banco o de pati? Ya saca las tortillas y venías a comer Sacalas y venías a comer Ahí está un banco ya Trajeron un banco Cabal Ya son las 12 Y te vas a empachar Hay que comer algo Porque no te vas a empachar Ajá cabal Un mamazo Un mamazo con salita Qué rico Por eso Y Laura y Wendy ya están comiendo Mamá también Y todos los niños Ahí disfrutando ya el almuerzo Estoy comiendo Y Pati también Bueno ahí está Pati con todos los poderes Echándole ya la tripita Comenzamos Comenzamos Esto comienza verdad Pati Yo felicito porque son buenas cocineras Oh Gracias Les quedó como Hoy vea la carne a ver como les quedó Porque ahorita solo el arroz Y probó el tomate El chimol Creo que se llama Voy a probar la carne Que no como carne Pero Voy a probarla Sería muy buena comer yo Ajá Qué tal Está rica Deliciosa ¿Quién la hizo? Jessica, Laura Y doña Lorena también Ella fue la doña Lore La que la preparó desde el día de ayer Para que ella La carnita Agarrara sabor Claro Así para que Se estuviera conservado Mucho más Y agarrara más rico el sabor La preparamos de un día antes La carne Con los preparativos Y eso lo hemos hecho Entre todos Entre todo el grupo Es familia ¿Por qué familia es esto? Este grupo de familia ¿Cuál da algún plato para tu mamá O no va a comer todavía? No, después 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 que coma O por supuesto Nuestros integrantes Que por supuesto Acá Somos una familia Que estamos acá En este momento Pues dándonos un pequeño almuerzo Una pequeña carneada Por decirlo así ¿Verdad Jessica? Sí Una pequeña Y de aquí al puerto Vamos a ver Para toda la familia Para todos los pequeños Allá está Gisela Mabel Mabel Maité Paola Los vecinos Los llamamos los vecinos Y les damos de comer también Aquí todos son bienvenidos Y para todo alcanza Comen uno Comen todos Así que bueno Invitar a los amigos allá Si te quieren acompañar También en una pupucheada O una carneada Como esta ¿Verdad Patty? Bueno pues Invitar a todas Aquellas personas Que son fieles a nosotros Pues que A vernos A compartir A compartir Con toda la familia Porque somos una familia Miren Están de los chiquititos Hasta el más grande Así que Ay muy chiquito Gracias Está quebrado Gracias Gracias Y pues Invitar a todas Las personas hermosas Que nos miran siempre Están fieles Están fieles Así como nosotros Para ellos Nosotros somos fieles Porque esto lo hacemos Para ustedes Para que se sientan Un poco identificados O que extrañen sus raíces Donde quiera que estén Extrañen su familia O su país O su lugar Donde se sienten Más cómodos Pues aquí estamos Ya compartiendo Y pues Nos invitamos A que Se suscriban Y siempre Siempre Nos den like Nos comenten Cómo estaban Cómo estamos De feas Bonitas Que todos somos bonitas Aquí pero Aquí estamos Y como dice Máscine Ahorita no joven Dice Está picando el chile Está picando La Laura le echó Como 20 chiles A ese lado Sí, no pican Mira Dios, arde la Laura Mucha Es que Él está comiendo De otro Aparte No Pero Mucho le echó Dicen que aquí Que Laura Le luce Que se case Con un mexicano Dice Mis picas Llorones son Llorones son Más picas Yo no estoy chillona Pero picas De chiles picas 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 Y esto que no No han probado El mero mero Ahora han probado El mero mero El mero mero ¿Cuál es el mero mero Wendy? Para mí Es el 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 Yo sé Porque yo no sé De chiles Porque no me gusta La trompa La trompa de chucho Es el mero mero Pero está otro Más picas ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué es el mero mero? Hola mi amor Un beso mi amor Un beso mi amor Eso Es caro Como 100 dólares De palco 100 dólares ¿El que vos? Es chiles ¿Cuál es? No recuerdo ¿El trompa de vos? No es el trompa de chucho Es otro Bueno Chucho Ahí todo se vale ¿Verdad? Pasa el mamalore No pica esto Como no te ha agachado Dale chile más Aquí hay ¿Aquí hay uno? Ya ves Gisela ¿Dónde está Gisela? Ahí está Gisela Eso Saludos Saludos Para todos Nuestros suscriptores Y nuestras suscriptoras Que lo van a ver La segunda Gisela ¿Por qué? ¿Por qué le dicen Segunda Gisela? No me llamo Nicole le llamo Es Nicole se llama Ella Gisela No se llama Gisela Saludos Saludos a todos Saludos 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 para Noelia Saludos Saludos y bendiciones Para cada uno De ustedes Y gracias Gracias de igual manera De todas formas Pues mil gracias Por el apoyo A todas las personas Que se encuentran Detrás de esa pantallita ¿Verdad? Chicas Sí chicos Si chicos Saludos a todos Que se encuentran un poquito De su tiempo Aunque a veces Están trabajando O salen de trabajo Rapidito Pues a veces Nos miran Aunque sean Niñitos Pero siempre son fieles A nosotros Y la verdad Les estamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias En verdad Por tomarte Un poquito De su tiempo Y para poder vernos Y darnos Su apoyo Bendiciones en su vida Dios cuida Con su familia Con su trabajo Con su trabajo Mucho éxito También Y por los pajaritos De patatán Este Mazine Trae un puño De perico Dale arroz Tirale arroz Ahí Laura ¿Decías algo? Una que es ¿Qué ibas a decir? Me estabas diciendo Quiero hablar Saludos Laura Para todos Los que vas a ver Ahí Laura Saluditos a todos Los que nos van a ver Y les Wendy Para despedir El video ya Saluditos a todos Los suscriptores Que nos van a ver Besos Besos Mamá Francisca Despedimos Este video A este video Aprovecho mamá A todos los que van a ver Ahí después En todos Lugares Vamos Venga Aprovecho A los periquitos